Mediante entrevista, el doctor Javier Orellana, director asistencial del Hospital Teófilo Dávila de Machala, nos cuenta sobre las nuevas disposiciones que se han dado en beneficio de los pacientes internos de la Casa de Salud y de los usuarios que solo llegan por consulta al nosocomio. Hemos hecho ahorita una socialización sobre la parte de los ingresos y los horarios de atención del Hospital Teófilo Dávila. Como pueden ver, nosotros tenemos el servicio de consulta externa, el servicio de hospitalización y nuestro servicio de emergencia. El servicio de consulta externa trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por ende, las puertas van a estar abiertas desde las 7 de la mañana que comienza la preparación de los pacientes para que vayan a la consulta externa y se ciegan a las 8 de la noche, 8 y media, porque ya ahí han salido los últimos turnos de la consulta externa y la puerta principal de entrada de la consulta externa se cierra. ¿Qué nos evitamos con eso? Nos evitamos que entren personas ajenas al hospital y precautelamos la seguridad del hospital y la seguridad de los pacientes. En cuanto al horario de visita, se ratifica el mismo, que es de 2 a 4 de la tarde. Por la noche se permitirá el ingreso de un familiar, siempre y cuando este sea autorizado por el médico tratante del paciente. En la parte de emergencia, pues esa puerta está ahí con un guardia de seguridad, donde nosotros atendemos las 24 horas, esa puerta va a estar abierta las 24 horas, donde hay atención todo el día y también donde se va a dejar pasar a el paciente y si el paciente es menor de edad, un acompañante. Yo le pido comprensión a la ciudadanía porque con eso podemos mantener el orden dentro del hospital. En el área de pediatría y áreas críticas como la unidad de cuidados intensivos en las demás áreas, se permitirá solo un familiar si el médico tratante así lo considere de acuerdo a la condición del paciente. Hay que recordarle a la ciudadanía que no pueden venir acompañados de menores de 14 años porque como es un hospital, de todas maneras puede haber un tipo de situación con los menores y preferimos que no vengan acompañados con menores de 14 años. Cabe indicar que el hospital Teófilo Dávila atiende un promedio de 900 pacientes en sus diferentes servicios como consulta externa, emergencia, clínica, cirugía, rayos X, laboratorio y otras áreas, lo que genera una visita diaria de más de mil personas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.